Y hoy en el arte y su historia queremos que conozcan más de un lugar icónico de la capital del norte de Santander y es el Parque Nacional o también mejor conocido como el Parque de la Bola. Un lugar lleno de historia y encanto, la Plaza del Libertador o Parque Palacio Nacional. Desde los años 30 era el lugar por excelencia a los cucuteños y extranjeros como alemanes e italianos para ver corridas de toros y celebrar las tradicionales fiestas julianas. Fue allí donde por primera vez en la historia de Colombia se jugó un partido de fútbol. Los italianos trajeron un balón, que anteriormente aquí nosotros le dábamos pata a una naranja, a una bolita de trapo o algo así, algo que fuera redondo. Los italianos organizaron esto como centro deportivo. Para 1940 el gobierno nacional en conmemoración del centenario por la muerte del general Santander construyó un edificio destinado a oficinas nacionales que se denominó Edificio Santander. Diseñado por el arquitecto alemán Herbert Rapprutsch. Esto fue la fuerza de todos en su época. Todo esto es un edificio que ya tendría que ser de bien de interés cultural. Está en proceso, pero es un edificio que tiene que seguir perdurando, por eso su fachada no ha podido ser tocada. 80 años de historia y tradición, un edificio que se convirtió en el puente entre los ciudadanos y el gobierno. Pero para hace aquellos años era demasiado importante, porque era un desarrollo para Cúcuta. Imagínese, si todo esto era pasto, todo esto era monte, todo esto era monte, no hay edificaciones alrededor. Un lugar representativo que alberga en su interior las grandes joyas, pues allí reforza la Biblioteca de la Academia de Historia del Norte de Santander. Tenemos al igual el archivo histórico del municipio, que reposa en esta entidad, así como una parte del archivo histórico de Pamplona, que data de 1500. Entre libros, monumentos e historias, el Parque Palacio Nacional es un espacio en el que por años la comunidad cucuteña se ha reunido en torno a actividades tradicionales, un lugar representativo de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!